El eco del sabor Ay que pena me da Que tu no piensas regresar Yo me siento tan solito Y hasta tengo miedo de no verte mas Yo me siento tan solito Y hasta tengo miedo de no verte mas Sinceramente te juré Que yo te iba a adorar Y aunque pase lo que pase Te tendré mi alma queriéndote mas Y aunque pase lo que pase Te tendré mi alma queriéndote mas No te alejes de mi amor Ven a mis brazos Ven que te extraño Sin ti no puedo existir Ven y regresate a mi mi amor Hoy te lo imploro Y te prometo Quererte hasta morir Lo vi Lo vi In my dreams Solo tu Estilo travesura CDA ¿Qué, qué, qué, qué? Voy a ir Yo, yo Sinceramente te juré que yo te iba a adorar Y aunque pase lo que pase te tendré en mi alma queriéndote más Y aunque pase lo que pase te tendré en mi alma queriéndote más No te alejes de mi amor, ven a mis brazos Ven que te extraño, sin ti no puedo existir Ven y regrésate a mi amor, hoy te lo imploro Y te prometo, quererte hasta morir ¡Gracias! ¡Gracias!